Hola a todos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video yo soy el señor youtube y bueno anteriormente yo puse el video de conociendo de wordpad espero que se haya subido hay que recordar que wordpad es una aplicación de escritorio vale y el día de hoy pues vamos a hacer como ya programa que se llama wordpad aquí tenemos todos los elementos entonces primero que nada vamos a insertar una fecha por ejemplo que vendría siendo la fecha del día de hoy que es esta que está puesta aquí 7 del 5 del 2019 ok inserto mi fecha doy un espacio y ojo lo que digo es únicamente para los que tienen wordpad después vamos a estar trabajando con 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 los demás este con los demás programas que sea word excel y powerpoint vale pero primero sería con wordpad bien le vamos a poner aquí este podemos ponerle no sé el título de la carta lo voy a poner de hecho yo activé las mayúsculas y se la voy a poner con un tipo de letra que no sea esta no sea la calibre se la voy a poner por ejemplo con este tipo de letra y en negrita y le voy a poner un título le voy a poner por ejemplo carta para la administración hospitalaria ok yo trabajo en hospital pero vamos a ponerlo así ok voy a acelerar un poquito el tamaño de letra vale en este caso como vemos en el anterior tutorial puedo yo acelerar aquí o igual puedo poner el número de letra más grande entonces en este caso voy a a ponerla más o menos le voy a dar otro aumento ya la veo muy grande así que la voy a dejar por ahí así no carta para la administración hospitalaria no ok esta es una carta rápida o sea que es una carta pues rápida ok voy a desbloquear las mayúsculas y voy a escoger otro tipo de letra por ejemplo voy a escoger a ver vamos a ver voy a escoger otra que sea más o menos que vaya con un estilo de carta por ejemplo es la calibre voy a escoger la candara ok bien ahora como es una carta rápida voy a poner hay textos que los voy a que los voy a poner más o menos va a ser una carta rápida pero a la que a la que le vamos a poner ciertos detallitos por ahí ok entonces le voy a poner le voy a poner al departamento ok veo que la letra está un poco un poco chica voy a aumentarle al 16 y empiezo a escribir ah pero para esto está en negrita ok entonces si no la quiero en negrita le quito la negrita entonces vamos a ponerle así para el departamento de administración del hospital gustavo vas ok hay que recalcar que hay que poner comas le informo de antemano al director ok el nombre de director aquí yo lo bueno eso es a mi gusto pero ustedes lo pueden lo pueden editar como ustedes quieran lo voy a poner en mayúsculas y lo voy a poner con subrayado Juan Enrique Valdez abajo quito mayúsculas y quito el subrayado ok y verificamos para el departamento de administración del hospital gustavo vas le informo de antemano al director Juan Enrique Vázquez perdón Valdez que ha sido ok aquí me puso un espacio obviamente por el subrayado que ha sido entregado el informe médico al personal del área de odontología con la clave ok aquí voy a poner yo un número 5677 este número por ejemplo si yo quiero marcar este número ok lo vamos a dejar así y vamos a a resaltarlo en este caso con el color verde para que quede para que quede bueno así no ahora le voy a dar un a ver le voy a retirar esto porque si no va a quedar ya después así ok yo ahí tengo ya marcado eso con la clave 5677 y le voy a poner con los expedientes ya verificados ya verificados ok abajo con la autorización de la doctora y aquí vuelvo a activar las mayúsculas porque voy a poner un nombre pero este lo voy a poner lo hemos subrayado juana sánchez esquivel pongo aquí un punto quito el subrayado desactivo las mayúsculas y doy un espacio abajo vale y seguimos escribiendo previamente le informo que el departamento de medicina 501 le agradece por sus colaboraciones con respecto con respecto a la entrega de los documentos médicos ya mencionados ya mencionados punto ok voy a dar dos espacios abajo y aquí ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner un texto vale para esto voy a poner aquí wordpad tiene esto que es para cambiar el color de la letra y yo quiero poner la letra en color rojo vale y voy a poner aquí un texto donde voy a mencionar lo siguiente y en mayúscula ok pero para esto también lo voy a poner en subrayado porque va a quedar así subrayado se agradece que la colaboración de los médicos de los consultorios 34 56 y 28 hayan participado en la entrega de los expedientes médicos ok le ponemos un punto para finalizar desbloqueamos las mayúsculas quitamos el subrayado y vamos a quitar el el color de la letra en automático tal y como estaba doy dos separaciones para abajo porque a continuación voy a poner pues un texto final donde voy a poner al director al director de dicho hospital agradezco ok aquí lo puse junto voy a hacer una separación a partir de a ver aquí agradezco su colaboración y comprensión y comprensión al recibir dichos documentos vamos a poner un punto hacemos una separación abajo y vamos a poner una fecha para finalizar de este caso vendré siendo la fecha de nuevo del día de hoy ok bien es una una carta pues rápida al azar así que nos quedaría así 7 del 5 de la dimensión carta para la administración hospitalaria para el departamento de administración del hospital Gustavo Vaz le informó de antemano al director Juan Enrique Valdés que ha sido entregado el informe médico al personal del área de odontología con la clave 5677 con los expedientes ya verificados con la autorización de la doctora Juana Sánchez Esquivel previamente le informo que el departamento de medicina 501 le agradece por sus colaboraciones con respecto a la entrega de los documentos ya mencionados se agradece que la colaboración de los médicos de los consultorios 34, 56 y 28 hayan participado en la entrega de los expedientes médicos vale y bueno tenemos aquí pues un mensaje de despedida en este caso si a mí se me ha olvidado un pequeño detalle que ha sido marcarlo y ponerlo en negrita y en este caso lo voy a poner en cursiva porque es un bueno digamos un mensaje final desactivo estas dos y listo y bueno esta sería como pues una carta rápida más o menos yo ya les di una idea por si ustedes pues gustan hacer una obviamente esto está hecho en WordPath pero bueno como ya dije anteriormente después vamos a estar trabajando con otros con otros este programas ya con los programas iniciales que es como como Word este Excel y PowerPoint ¿no? entonces pues sería más o menos así y pues pues sería prácticamente todo ¿no? entonces pues eso eso vendría siendo todo no olviden suscribirse al canal compartirlo darle like y comentar si te gustó el video así que chicos nos vemos hasta la próxima Y ya está.